Oh gloria al invascesible, oh cumplido y mortal, el surco de los dolores, el bien termina allá, el bien termina allá. Hoy ya inicia en firme la aplicación del Código de Policía de Convivencia Ciudadana Ley 1801. Y es más que preocuparnos por las sanciones, lo que quiere este Código de Policía es generar cultura ciudadana. Y eso es lo que queremos y hemos venido trabajando en el gobierno, generar cultura ciudadana. Para la Policía Nacional es un honor y momento trascendental el poder dar a conocer a cada uno de ustedes la entrada en vigencia al día de hoy del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Es un código para vivir en paz. Estamos seguros que contamos con una comunidad comprometida y conservadora y observadora también de las normas, la cual desde cada uno de sus barrios, juntas de acción comunal, colegios, universidades, gremios, instituciones y empresas nos apoyarán en su socialización e interiorización, generando con ello una cultura de corresponsabilidad y respeto por sus semejantes. El Código facilitará el diálogo y los espacios de conciliación entre las personas, creando en cada uno de ellos esa capacidad de razonar frente a los hechos de intolerancia. Son 243 artículos aprobados por el Congreso. Cada uno de ellos es parte de la solución del tema de los grafitis, el abuso de las líneas de emergencia, la invasión de terrenos, el alcohol adulterado y otros cuantos comportamientos contrarios a la convivencia. Empezamos la parte de la pedagogía, que es muy importante y en seis meses ya la aplicación de las correspondientes multas. Estamos preparados, tenemos estos seis meses lógicamente de acoplamiento, que va a ser muy importante. El papel de los medios de comunicación es prioritario, es supremamente importante este papel, porque queremos más que sancionar, queremos generar cultura ciudadana. Si ahora nos obliga el deber, tu prudencia y saber demostrar...